A ver, chicos, ahora sí, a ver, me indican por favor, primero empezamos a hacer la compartición, chicos, porque si no compartimos, obviamente, pues, no va a haber motivación, no va a haber inspiración, pues chicos, siempre tiene que haber un aforo para poder transmitir nuestros conocimientos, ya, a ver si sería tan amable, más bien, empezamos a compartir, ya, a ver, les voy a dar un minuto para que podamos empezar, y me van indicando en los comentarios si se ve o no se ve, o si está lento o no está lento, ya, vamos. Muy bien, chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Les salió el profesor Alejandro Ramírez, vamos a empezar el día de hoy, ya les había dicho, como habíamos iniciado, vamos a hablar sobre estos dos pensadores, antes de entender Aristóteles, vamos a hacer un recuento del pensamiento de Platón, y dónde ambos pensadores se diferencian, porque si es cierto, pues, estos pensadores, uno es discípulo del otro y uno es maestro del otro, entonces, hay muchas coincidencias en su pensamiento, pero va a haber también una diferenciación en el pensamiento de los dos, y vamos a ver dónde, dónde encontramos esa diferencia, y vamos a entender la lógica del razonamiento platónico y el razonamiento aristotélico. Por favor, se les indica de que puedan compartir, ya, la publicación para empezar a hacer la clase, ¿sí? A ver, chicos, compartan con furia, los que están compartiendo van a ingresar, los que no, todavía no ingresan. A ver, vamos a ver, vamos a poner por acá, ocultar esto, así se puede ver, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? Indiquen, por favor. A ver, vamos a ver acá, vamos a copiar el enlace, vamos a poner acá los delegados, a ver. Muy bien. Ah, ya, 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 eh, bien, entonces vamos a entenderlo, como les había dicho, de modo gráfico primero. ¿Cómo de modo gráfico, profesor? Así, mira. Vamos a suponer, y este ejemplo siempre, y este es un ejemplo que siempre doy, ya, vamos a suponer lo siguiente, a ver, Bueno, vamos a centrar en la pantallita, ¿ya? Vamos a centrar más en la pantallita. Me avisa cualquier cosita por el WhatsApp, si se corta o no, porque estoy transmitiendo directamente del Facebook Live. No estoy transmitiendo en el Zoom porque parece que hay algunos problemas con Zoom y Facebook, no sé qué ha pasado. Pero bueno, miren, Platón, el gran Platón, para poder justificar y para poder enseñar todas sus ideas, él planteaba una teoría que se llamaba la teoría de las ideas. Esa teoría de las ideas, obviamente, no era una teoría torpe, no era una teoría cualquiera, no es de que Platón creía, pues, de que había un cielo y en ese cielo estaban las ideas, y ahí estaba el tigre, estaba el león, estaba, tú estabas ahí, eras niño, y tenías la eterna juventud y vivías tranquilo y comías ambrosías, ¿no? De eso no se trataba, ¿ya? De lo que más bien se trataba es de que Platón creía que había una dimensión distinta a esta y que esa dimensión garantizaba y escribía esta dimensión de acá. O sea, a lo anaximandro, ¿no? O sea, él creía de que lo indeterminado, pero para Platón serían ideas determinadas, construyen e indican, mandan la dirección, son los directores de la realidad, ¿me entiendes? ¿Cómo así? Claro, ni modo que Platón va a pensar que había un cielo, no me sé, no. Si él mismo dice, por ejemplo, cuando nos explica acerca del conocimiento, dice, les voy a contar un cuento para que ustedes entiendan, dice. Un cuento. Claro, porque obviamente que Platón, siendo una persona muy sabia, pues se va a dar cuenta que las cosas no son fáciles, ¿no? Y que se tienen que utilizar recursos didácticos, recursos pedagógicos, para poder explicar ciertas ideas. La idea de Platón era esta, mira, por ejemplo, si tú conoces la palabra, a ver, acá, vamos a dividir la realidad supuestamente, esto se llama la teoría, vamos a explicar la teoría de las ideas, para entender Aristóteles también, porque vamos a ver el verso. Acá está la teoría de las ideas, profesor. Platón dice que las ideas verdaderas, inmóviles, perfectas, están aquí. ¿Y qué está en realidad? Este es el mundo inteligible, a ver, inteligible, ¿sí? ¿Estamos? Este es el mundo sensible, pues el que te gusta, el que te gusta. El mundo sensible, ¿no? Donde predomina los sentidos, donde tú puedes, profesor, ¿sabe qué? Ver para creer, yo solamente veo, creo lo que yo puedo ver. ¿Acaso ves el coronavirus chinchoso? ¿Acaso ves el coronavirus cabeza de trompo? No, no lo ves, ¿sí o no? Claro, ahora ya, pues ahora ya se ha empleado el cerebro, pero ya se ha empleado la mente, ya hace tiempo, ¿no? Desde que se inventó, pues, el microscopio y todo lo demás. Mira, esta es la realidad, ¿ya? ¿Qué dice Platón? Que esto que tú ves en la realidad son reflejos de las ideas, o sea, sus modelos, sus argetipos, ¿no? Los fundamentos, los originadores de esta realidad son esas ideas perfectas, esas ideas inmutables que no cambian. Profe, ¿pero sabe qué? ¿Cómo así el ser humano, el hombre, conoce esas ideas? Le preguntaba Platón, y Platón le decía, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esa dimensión, por ejemplo, si yo digo la palabra papel, o digo la palabra, vamos a suponer, la palabra belleza, ya. La palabra belleza, así tú mueras, ¿la palabra belleza sigue existiendo o no? Sí, sigue existiendo. ¿El tiempo sigue existiendo? Sí. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo me da 180, es universal, es trascendente porque está más allá del tiempo. ¿Y dónde deben estar esas ideas, profesor, que son permanentes, esas verdades que son permanentes, como por ejemplo, que el agua hierve a, no sé, a 99.8 grados, ¿sí? ¿Dónde está eso, dice Platón, está en el mundo de las ideas? Y por más que nosotros estemos o no estemos, ese mundo va a seguir existiendo. Esa dimensión, ¿me entiendes? Y de esa dimensión viene el alma. O sea, tú, antes de que tú vengas acá a la tierra, tú también vivías acá con las ideas. Por ejemplo, ahí va a haber una diferenciación con Platón, con Plotino también va a haber una diferencia, ¿no? Porque Plotino va a decir que no, el alma no es una idea, el alma es algo que Dios exclusivamente le da al hombre. Claro, y obviamente que acá no estamos entendiendo a Dios como el que lo entienden los ateos, ¿no? Que cómo vas a creer en Dios si es un barrón, que está arriba, que está loco, que los sacerdotes, cómo hacen extrapolaciones, ¿no? Que el sacerdote es violador, y entonces cómo vamos a creer en Dios, ¿no? Entonces ya esos son los ateos que no tienen... Es difícil ser ateo, en realidad es más probable, es más concreto, más real de que Dios exista, el concepto de Dios exista, a negar ese concepto, ¿no? Es difícil negarlo, bien difícil. Mejor hecho no se puede negar, ya tú te vas a dar cuenta ya. Mira, entonces el hombre, el hombre, acá vivía, ¿cierto? Acá vivía el hombre. Cuando el hombre se estructura, o se compone como hombre, entonces esas ideas, el hombre ya las trae del mundo de las ideas, ya. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo conoce las ideas? Por ejemplo, la belleza. ¿A ti te han mostrado algo recontra, súper bello, para que tú puedas decir, ella o él es más bello que ella, o ella, o viceversa? No, o sea, Platón diría que tú ese concepto ya tú lo tienes innatamente. Hay ideas que son, que han nacido ya contigo, pero eso no lo has aprendido de la realidad. Es imposible, porque eso no está en la realidad. Son ideas que tú las, las has tenido que traer de un modo incorporado, ¿no? Donde tú estabas en el mundo de las ideas. ¿Sí? Mira, mira, ojito, pesteo y ceja, fíjate, entiende bien la lógica, porque si no entiendes esto, es en vano que yo te numere. Platón, tin, 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 examen, tan, 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 tan. No, es en vano, dice Pulito. ¿Quieres aprender filosofía? Te estoy enseñando filosofía. Mira, entonces, ¿qué ocurre? Platón dice, ah, ya, y le preguntan a Platón, Platón, pero, ¿y cómo el hombre conoce? No, el hombre no conoce nada nuevo. El hombre recuerda. Claro, porque imagínate, si conociera algo nuevo, estaría en contra de sus ideas, de las que está planteando Platón. Entonces, para Platón, el conocimiento es recordar, es reminiscencia, es anamnesis, ¿sí? Es anamnesis, recuerdo, ¿sí? Eso es el mundo de las ideas para Platón. Ahora, este mundo de las ideas tiene características. Por ejemplo, Platón te preguntaba, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Lo siguiente. La carpeta, tú puedes conocer la carpeta y tú dices, ¿no? Sí, profesor, yo sí puedo conocer carpeta, yo sí puedo, pero ¿por qué? Sí, porque yo estoy viendo mi profesor. Sí, pero Platón diría, oye, ¿qué te pasa, chino? Mira, tú estás loco, ¿qué tienes? Pero, ¿qué va a pasar? Si de acá a 100 años, ¿qué va a pasar con esa carpeta? Profe, ya no, ese carpeta va a ser carpeta vieja. Sí o no? Entonces, tú no puedes conocer las cosas, te va a decir Platón, porque las cosas son corruptibles, las cosas cambian, se modifican, entonces no podemos encontrar aquí, en el mundo sensible, la verdad de las cosas. Por eso que tenemos que ir, buscar los conceptos y las definiciones, o lo que tiene de eterno la cosa, para poder entender que sí es la cosa. Por ejemplo, yo digo, que un triángulo, es, se compone por tres lados, ¿no? Y se aplica a la teoría de la existencia, ¿no? Donde un lado, no puede ser, tiene que ser mayor, que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de los otros dos lados. Entonces, eso es inemovible, esa idea no la vas a encontrar, ¿no? O sea, son ideas deducibles, ¿no? Son ideas, en realidad, ¿cierto? Entonces, no vas a encontrar esas ideas acá, no vas a encontrar una realidad, las ideas, las leyes, las verdades, las teorías, todo están en un modo ideal, en un modo estático, inmutable, que no cambia, que se modifica, que no se modifica. Entonces, entonces, profesor Platón creía en un mundo, aparte de este mundo, sí, lamentablemente creía en otro, pero no en un mundo, sino en otra dimensión, ¿no? Hablándolo así, creía en otra dimensión, donde esa dimensión no estaba sujeta al tiempo, ni al cambio, ni a nada, ¿no? Porque si estamos hablando de ideas eternas, obviamente estamos hablando, pues, de cosas que no van a cambiar, ¿no? Ahora, dentro de estas ideas hay otra cosita más, dentro de esas ideas que están arriba, discípulito, hay una jerarquía de ideas, ¿no? Se va ascendiendo a través de la dialéctica, según Platón, se va ascendiendo, y a la final es hay una idea suprema, que es la idea de la cual todas las demás ideas dependen, es la idea que alumbra a todas, esa idea se va a llamar el bien, oye, discípulito, pero acá va a venir algo extraño, que el bien, no solamente es la verdad, ni el sumo bien, sino que también es lo bello, es lo hermoso, lo perfecto, es lo bueno, ¿me entienden? una concepción totalmente de la verdad, absolutamente más lejos de, que todos los, los que han, los que han propuesto una teoría, acerca de la verdad, ¿por qué? ¿por qué, discípulito? ¿sabes por qué? a ver, respóndeme, y quiero escuchar el polígono, voy a poner la canción, a ver, ¿por qué crees tú? ¿qué ha pasado? ¿por qué? Bueno, te lo dejo para ti, entonces, esta verdad, pues, no es una verdad cualquiera, es una, como él decía, pues, es la verdad suprema, ¿cierto? Y para Platón, también hay grados de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos la opinión, que es la doxa, y vamos ascendiendo, ¿no? sucesivamente, así, con el episteme, y así, hasta llegar al sumo, bien, ¿cierto? Que solamente se llega con el intelecto puro, solamente podemos intuir, la verdad absoluta, ¿no? Porque nuestro cerebro, pues, nuestra capacidad mental, es una, no, no pasa nada, pues, es una capacidad chiquitita, para decir, por otro, no llegas a conocer, ni siquiera puedes ver el coronavirus, imagínate, te quedas loco, si ves, por ejemplo, las estructuras internas, de los protones, los neutrones, de los quarks, y acerca del todo, el mega universo, ¿no? de las leyes que a veces ni se cumplen, que son otras leyes, de acuerdo a diferentes espacios, uy, pobre cerebro, no entra, no entra, a ver, vamos a ver por acá, a ver, ¿qué dice? Entonces, según Platón, nosotros ya venimos con conceptos de nuestro cerebro, sí, al mismo, tal Platón, ya, muy bien, a ver, vamos a ver si están compartiendo, para seguir la clase, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá, sí, 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 a ver, a ver, coloca un like, a ver, coloca un like en el comentario, para poder ver si estás ahí, un like en el comentario, chicos, rapidito, a ver, un like en los comentarios, de una vez, porfa, para poder proceder, porque creo que no están viendo, a ver, 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 indíqueme, por favor, tengo comentarios, desde hace nueve minutos, ya, vamos a seguir, entonces, ya dice Pulito, vamos a seguir, a ver, vamos a seguir, vamos a seguir, a ver, entonces, estamos entendiendo a Platón, a profe, o sea, que Platón plantea toda una idea, claro, plantea todo un sistema, para poder explicarlo, ahora, Platón va a decir, que nosotros tenemos, tres tipos de ánimos, y todo lo demás, sí, ya se ha visto a Platón, hemos visto, algunos, ya han escuchado sobre la temática de Platón, pero, ¿por qué me importa entender a Platón? Porque, mira, te voy a explicar esta partecita, vamos a venir por acá, Platón, ¿qué cree? Que la esencia, porque para Platón, la esencia y la idea son lo mismo, pues, porque eso le da garantía de existencia a las cosas, ¿sí o no? O sea, esto que está acá, esto que está acá, garantiza la existencia de todo esto, ¿sí o no? Entonces, esto sería, profesor, las esencias, que vienen de afuera, que vienen de afuera, que viene del mundo de las ideas, ¿cierto? Ya, mira la diferencia ontológica de Aristóteles, mira, discipulito, yo te voy a hacer una pregunta, vamos a suponer, mira, y acá vas a entrar a la filosofía, vas a suponer que este es tu genoma, la primera célula que tú te formas, ¿no? Acá está el espermatozoide de tu papá, acá está el óvulo de tu mamá, y tú eres la primera célula, ¿no? No, ingresa, el espermatozoide se disuelve, en esa célula, ¿ya? En esa célula está escrito el color de tus ojos, tu actitud, tus reacciones, todo el desarrollo de tu cuerpo, el color de tus uñas, tu sangre, ¿no? La melodía de tu voz, y todo está constituido ahí, absolutamente todo, ¿no? Entonces, acá hay unos circuitos, ¿cierto? Todo está escrito ahí, ¿cierto? Ya. ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe eso? ¿Quién articula y quién escribe tu genoma? Vamos a ponerle, así vamos a ponerle un nombre, ¿no? Tu primera célula, porque en esa primera célula, dice Pulito, va a estar escrito todo distinto, hasta, ¿no? Una vez que te configuras, ya saben en qué momento, y a qué hora, por ejemplo, vas a llorar, y todo, todo. ¿Quién escribe eso, dice Pulito? Pregunta, te pregunto. Profesor, obviamente hay un programa genético, ¿ya? Pero va a haber algo que va a hacer presión para que todo esto empiece a funcionar, ¿sí o no? Para que todo esto se articule. Y en el tiempo, y aparece un peluchito que eres tú, ¿no? Ahí está tú, con tus orejas, y todo. ¿Sí? ¿Quién articula eso? O sea, ¿quién suelda el circuito de tu genoma? Profesor, se da, pero ya está en dos programas, ya, 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 pero ese programa que se da, esa forma, porque también podrían hacer un sapo, podrían hacer un mono, ¿no? Profesor, ya, pero no insulten, profesor, también que yo me parezco un mono, pero no, tampoco, tampoco. Podrían hacer otra cosa, ¿no? ¿Por qué salió un humano? ¿No? Ya, bueno, hay una configuración, profe, claro, hay una forma. Esa forma, ese plano, esa idea, una pregunta, ¿todo, toda esa información, va a entrar, profesor, en esa celulita? No, por eso que Platón va a decir, no, la idea de tu alma refleja acá, pues, viene de acá, de afuera, del mundo de las ideas, viene eso, y agarra la materia, utiliza la materia, y lo suelda. Pero Aristóteles va a decir lo contrario, va a decir, no, ese plan, todo está aquí mismo, dice, aquí mismo está, se va formando ahí, se cruza una proteína con otra, se va sumando y configura otro sistema, y configura así otro sistema, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces Aristóteles va a decir que esa idea, ese plan, ¿ya? Y ojo, acuérdate que mira, abre tu cerebro, porque el pensamiento también hay en la planta, no que nuestro pensamiento, por ejemplo, está situado en todo nuestro cuerpo, en nuestras uñas, nuestro pensamiento está en nuestra sangre, ¿sí? Porque hay una lógica, ¿me entiendes? Nuestro cerebro también es un tipo de pensamiento, pero hay pensamiento discipulito en toda la realidad, en las plantas, en las montañas, hay algo que lo ha estructurado, hay una lógica, ¿me entiendes? Entonces, los antiguos a eso le van a llamar Dios, ¿no? Esto que es indeterminado, va a decir Anaximandro, va a determinar esto, ¿no? Va a determinar. Platón va a decir que no, que viene un mundo de ideas, y eso se aplica, se pega a la realidad, configura, arma, ensambla. Oye, y acá viene una idea, viene una extraña, que hace poco asistí a una conferencia, en un desierto, en unos búngalos, ahí con unos compañeros, te cuento, pero no vayas a contar a nadie. Nosotros creemos, o tenemos, dice, la ignorancia, nosotros tenemos la ignorancia, ¿de qué? tenemos, dice, la ignorancia, de creer, de que el cuerpo, forma el cuerpo, ¿no? Este autor dijo, de que no, de que es el espíritu, que forma el cuerpo, o sea, que como que, antes de que se forme todo esto, profe, hay acá un mito, una idea, y aparte, esa idea, es la que jala a la materia, jala lo que necesita, ¿me entiendes? ¿cuál es más probable, discípulito? Que en ese pedacito de materia, venga una forma, o que haya primero la forma, y la forma empiece a absorber, las cosas que necesita, para volverse lo que se tiene que volver, quiero sus comentarios, por favor, ahí, ¿sí? O si no, terminamos la clase. A ver, vamos a borrar la pizarra, claro que te vas a bloquear, pues, tienes que bloquearte, para que puedas entender, o si no, nunca te vas a, profe, es que yo no soy de letras, ¿no? Algunos dicen así, ¿no? Profe, eso va a venir, dicen algunos, ¿no? Todo viene, todo viene, a ver, ¿alguien me puede dar una respuesta? A ver, ¿algún discipulito me puede dar una respuesta? Oye, cabezón, ¿me vas a contestar? Chac, que ahora sí vas a, no vas a ingresar, vas a ver. Ya, mira, repito, esta es tu célula, ¿ya? Y tú dices, profe, se junta mi célula acá, ¿no? De mi papá, de mi mamá, y después de eso, se forma todo, hasta que eso está más raro que no, mejor está esto, ¿no? De que hay una idea, eso forma, esa energía, forma, se choca, forma una energía, y esa energía absorbe todo lo que necesita, para convertirse en un divino. Entonces, lo que dice este señor que planteaba, que decía que nosotros, o sea, el espíritu crea al cuerpo, no el cuerpo crea el espíritu. Y ese problemita de discipulito, es un problema, ya que tiene más de 4.000 años, y me supongo que Parmeini, me supongo que desde el origen de la humanidad, desde el primer yogui, ¿saben quién ha sido el primer yogui? ¿Tú qué vas a saber? Pues si eres mascota, ¿qué vas a saber? El primer atiyogi, fue un hindú, que despertó en él, los 108 chakras, o sea, un hombre totalmente lúcido. Sabía que por cada movimiento, que hacía de su cuerpo, tenía ciertos sentimientos, ciertas afecciones, conocía todos los tipos de comida, sabía qué necesitaba comer, todo para qué, cómo sentirse, ¿no? porque la comida va de acuerdo a tus emociones, pues, ¿no? No, profesor, no sabía eso, claro, si comes alchipapa, por eso paras todo desanimado, todo tolombolo, pues, si no duermes bien tu cerebro reptil, también está todo tolombolo, pero si tú conocieras muchas cosas, serías un hombre cuete, un hombre poderoso, ¿no? Un hombre con bastante energía, y tú para ingresar, solamente necesitas dos hábitos, ¿no? No hay, no se necesita mucha cosa más. Bien, entonces, lo siguiente, discípulo, Aristóteles, ¿qué diría? Aristóteles estaría en esta posición, mira, en la de arriba, que, o sea, profe, usted es más platónico, las dos valen, ¿no? Las dos valen, ¿no? Pero esto también, ¿no? O sea, que es la forma la que jala la materia que necesita, o sea, la forma genera la materia, no la materia genera la forma, y ese es un problema que ha sucedido muchas veces, ¿no? Y Aristóteles también criticaba a Platón, ¿no? Le decía, ya, pero de esa idea, pero ya Platón ya estaba muerto, ya, pero por eso que ya no podía responderle, ¿no? O qué es lo que habría entendido Aristóteles. Bueno, te cuento, pues, que en San Marco, por ejemplo, tengo mi profesor Dante Dávila, que tiene como 40 años estudiando a Platón, y así sucesivamente, hay mucha gente que se dedica a seguir, estudiando, ¿no? Son los debates, pues. Bien, entonces, el gran Platón, ¿no? Algunos dicen incluso que Platón ha hablado tanto de todo, ha hablado de la justicia, la verdad, de la ciencia, de la ética. Por ejemplo, vamos a hablar una cosa de Platón. Platón, a ver, supongamos que tú tienes un espacio de tierra de 40 kilómetros, ¿cómo construirías una ciudad? Profe, a ver, no sé, ya, bueno, eso es lo que siempre dicen, pero no sé, profe, eso no viene, eso no viene, ya, escucha, ¿tú qué harías, discipulito? Ah, profe, primero, los hombres los separo de las mujeres, ya, ¿qué más? De ahí hago esto, esto, lo otro, ¿no? Mira, Platón, ¿sabes lo que dijo? Primero, primero tenemos que destruir la familia, porque la familia es el origen del egoísmo, por eso que cuando se habla del socialismo a veces, no se entiende esta concepción de familia, porque podría ser algo contradictorio, y eso los invito para que ustedes puedan analizar y para la reflexión de todo el Perú. Claro, porque Platón era el peor enemigo de la familia, porque creía que la familia era el origen del egoísmo, ¿cierto? Era el origen del egoísmo. Ah, profe, ¿y qué más? Ah, y creía de que, así como los despertaron, pues, ¿no? Los separaba a sus hijos, ¿no? Y tenían que ser educados en sociedad y en grupo, para que de esa manera, pues, entre todos haya respeto, haya lealtad y sean cohesionados. Ese fue Platón. Platón también fue el peor enemigo de la lectura. ¿Quién fue el peor enemigo de la lectura? Platón, por eso que no escribió, escribió solamente diálogos, bueno, salvo algunos escritos, ¿no? Importantes. Él escribía en formato de diálogos, porque creía de que cuando no hay, o sea, lo más importante es pensar, pues, porque de qué vale que tú leas, ¿no? La cuestión es de, a ver, tú lees, yo puedo leer 40.000 libros, no me queda nada, ¿no? Te llena solamente de soberbia. ¿Dónde he visto un sabio soberbio? Ya sería el colmo. ¿Dónde he visto un sabio que sea desequilibrado, que para comiendo pollo la brasa, gaseosa? No, pues, y andando de contraproducentes. Entonces, por eso que Platón creía de que el sabio es el que sabe pensar, ¿no? Es el que discute, el que dialoga con otros, porque ahí está la sabiduría. La sabiduría no puede hacer solamente ti. Profesor, por si acaso, creo que se están metiendo conmigo. Yo soy sabio, profesor, yo he encontrado la sabiduría en mi soledad. No, esa es agua podrida, agua podrida. La sabiduría es la capacidad que yo tengo para poder discutir mis ideas. Profesor, entonces, Platón creía en eso, pues, porque era Platón, pedicípulo, no era Platón, no era cualquier peluche, era Platón, era el gran Platón. Han pasado miles de años y hasta ahorita, ¿quién puede ir contra Platón? Nadie. Profesor, ya usted es platónico, ya ves, hasta estás malo, ya ves el estrés, la cuarentena. No te preocupes, no me mires a mí, no me mires la cara, mira la idea, mira la razón. Mira, entonces, Platón creía, pues, ¿cómo vamos a armar la sociedad, la ciudad? Ah, él dice, así como el cuerpo humano, así como el alma, nosotros tenemos un alma racional, un alma irascible, y un alma concupiscible. ¿Cómo es el alma concupiscible, profesor? El alma concupiscible es el alma, obviamente, donde nosotros tenemos los deseos y la virtud de esa alma, de esa parte del alma, es saber controlarse, moderarse. Profe, pero yo quería ingresar a San Marcos, quería ser universitario, ganar un millón de dólares y tomar bastante alcohol, droga, mujeres, pero para mí eso es lo máximo. No, entonces Platón diría, no, tú estás loco. Claro, la moderación, pues, Platón plantea que eso. Entonces tú serías para Platón parte del pueblo, ¿no? Eso es para el pueblo, pues, ¿no? El pueblo para Platón, ahora vamos a escribir su, vamos a repasar una partecita de su, de su política, a ver. Para el gran Platón, así como el hombre, tiene tres partes en su alma, ¿ya? Tres partes, también la sociedad tiene que tener tres partes, o sea, construir una sociedad en analogía a la sociedad, en analogía al alma humana, ¿no? Esa es la política de Platón, ¿me entiendes? Cuando vayas a la universidad, cuando estudies tu maestría, ya sea en derecho, hasta en física, en ciencia, vas a tener que llevar a Platón, porque sobre los impactos y todo eso, vas a entender cómo la gente interpreta, o cada pueblo ve la interpretación de su sociedad. Platón, un cuyesazo, era un gran cuye, el gran cuye Platón, él, de frente, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a armar una sociedad de acuerdo al alma humana. ¿Y cómo es el alma humana? Ah, tiene razón, tiene el alma irascible, y tiene el alma concupiscible. Entonces, de la misma manera, acá en la cabeza, tiene que ir el filósofo. Profesor, o sea, usted debería ser el presidente. Sí, estaba Platón. Y aquí, el mundo irascible, o sea, acá tienen que estar los hombres que se dejan llevar por sus emociones, o sea, los valientes, ¿no? como si tiene la virtud de la valentía, o sea, que la valentía es el punto medio entre la cobardía y la temería, ¿no? Ya. Y luego, profesor, y acá abajo va con el alma concupiscible, o sea, acá está el pueblo, mi profe. Los que la ajustas pueden controlar, su virtud máxima de ellos es controlar, ¿qué? Controlar sus hábitos, nada más. Y encima están los guerreros, y encima el filósofo tiene que gobernar. Esta es la política de Platón, ¿me entiendes? Ahora ya entiendes qué es política. Poli significa ciudad. Ítico significa poli, tico, el que se dedica a los asuntos de la ciudad, el que se preocupa por el bienestar, el que le da una forma a la sociedad, el que organiza una ciudad. Profesor, Pablo Escobar era político profesor, porque era aboyeno profesor. Él no construyó una sociedad. Él se benefició de una, de una, se podría decir, de un producto que en ese tiempo fue el mundo, nada más. Los que construyeron grandes ciudades, los egipcios, los incas, esa es gente seria, pues, esa es gente seria. O el que hizo el Taipan, que construyó Hong Kong, un país, ¿me entiendes? Esa es otra raza, pues sí, hijo, ¿no? Ingresé a San Marcos, profesor, ahora sí ya tengo derecho a morir. Ingresé a la universidad, profesor, nada, disipulito. Por eso te digo, cualquier ingresa, ¿por qué crees que el Perú está como está? Porque todos ingresan, pues, o sea, ajustas ciertas cositas, ingresas. ¿No? Pero imagínate lograr esos grandes cambios, eso no lo van a hacer los peluches, eso no lo van a hacer los fantoches, eso lo hacen los hombres de acero, no uno, diez, veinte, treinta, cincuenta de esos, el Perú cambia. O cualquier otro tipo de sociedad, ¿no? Pero bien, entonces, eso planteaba Platón, Platón era un visionario, pues, él no se dedicaba con su celular a ver Netflix, o toda la vida para ver enamorado, o enamorada, no, él se dedicó a pensar sobre la sociedad, cómo tener una mejor sociedad, se dedicó en qué consistía la verdad, en qué consistía el conocimiento, en qué consistía el hombre. ¿Para ti qué es el hombre? Profe, el hombre, el hombre es el hombre, mi profe, ¿no? ¿Sí o no? No, profe, no, yo no tengo nada que ver con él, hombre, eso nomás sabes decir, ¿sí o no? No, pues, tienes que tener una posición, al menos. El hombre, para Platón, el hombre es un ser que está compuesto por dos sustancias, ¿no? El cuerpo y la idea, ¿no? Y el alma, el alma que es parecido, análogo también a las ideas, sí, ese es Platón. ¿Qué más podemos decir de Platón? Su política ya está, ¿qué más? La ética, ¿en qué consistía la ética? Ah, para Platón, cada uno debería vivir, ¿por qué? ¿Qué es la ética? La ética es cómo debemos vivir, ¿me entiendes? Aristóteles también tenía su ética, él le escribió un libro a su hijo que se llamaba Nicómaco, por eso que se llama su famoso libro Ética Nicomaquea. La ética es cómo tú tienes que vivir, y Platón te indicaba de que tú tienes que pulir tu alma, o sea, el alma racional, volverlo sabio, el alma irascible, volverlo valiente, el alma concupisible, controlar tus apetitos y tus deseos, ¿sí? Ya vimos la ética, la política, la antropología, la nociología de Platón, y su teoría de las ideas, hasta ahí, ¿se ha entendido Platón? Sí o no. A ver, vamos a ver acá, vamos a ver, porque ya no me da la garganta, ahí sí pulito, a ver, todos mis brindantes, Michael, profe, todo lo que observamos es energía, pregunto solo por cuyas ideas, buenas noches, a ver, ¿quién más? A ver, ¿por qué no responde, discípulitos? No responde porque te estoy echando agua bendita, ¿no? A ver, vamos a ver por acá, 19 minutos, 18 minutos, a ver, muy bien, Alexander Puente, muy bien, cuando van a participar, por favor, participen pues con fundamentos, con argumentos, unas 10, 20 líneas para poder leerte, claro, ¿cómo te voy a leer? Hola, ¿qué tal? Yo no opino lo mismo, dicen, jajajaja, el otro pone, ¿y a mí qué? El otro pone, jojojo, el otro está poniendo este, señor, vamos, vamos, bien, hasta ahí, dice, Pulito, ¿todo va bien? ¿todo va chido? Listo, vamos, seguimos avanzando, ¿ya? Mientras que en otros lugares, en las academias que no son solidarias, ya se rindieron, aquí nuestros jovencitos de la Academia Perú Libre, están de pie, al pie del cañón, es que ellos, todo alumno de la Academia Perú Libre, número uno, se cuida, ¿qué cuida? Su sueño, ¿qué más cuida? Su cuerpo, ¿qué más cuida? Sus emociones, ¿qué más cuida? Sus creencias, ¿qué más cuida? Su actitud, ¿qué más cuida? Su cerebro, profesor, tenemos que cuidar el cerebro, ese pulito, ¿cómo? ¿Qué te destruye el cerebro? Las imágenes, la luz, el estrés, etc. Acá está Aristóteles, Aristóteles dividió las ciencias, en ciencias teoréticas, prácticas y productivas, Aristóteles, no se llamaba Aristóteles, se llamaba Aristocles, creo, el aristo significa el mejor, el mejor, y me supongo que los antiguos, los que empezaron a recopilar sus escritos, le pusieron Aristóteles, porque era un grande, pues, que Aristóteles, era Aristóteles, pero es un primo, Aristóteles tiene muchos libros, como por ejemplo la metafísica, tiene su libro sobre la política también, tiene su libro sobre física, tiene su libro sobre la lógica, que es el organón, tiene muchos libros con respecto a diferentes partes de la realidad, vamos a sistematizar, para Platón, existe en la parte teorética, la metafísica, que estudia lo que está más allá de lo físico, es obvio, porque lo físico no puede ser explicado por lo físico, es como creer de que no existe el no movimiento, o sea, para que existe el movimiento, tiene que haber lo que no se mueve, pero lamentablemente, profesor, en este mundo, en la realidad, todo se mueve, ah, entonces, eso que no se mueve, está más allá de la realidad, pues, está en otra dimensión, entonces, está más allá de lo físico, por eso que eso se le llama la metafísica, y está la física, que está en el movimiento, las causas, todo lo que ocurre acá, y en la psicología del tratado del alma, trata las partes de las almas, ¿cuáles son las partes de las almas? A ver, recuerda, ese pulito, las partes de las almas son tres, ¿no? El alma racional, el alma vegetativa, y el alma, acá está, el alma sensitiva, esto lo tienen los animales, tenemos el alma vegetativa, que es básicamente la nutrición y la reproducción, y el alma racional, que es lo humano o lo divino, la creatividad y todo eso, te cuento, mira, en el caso, por ejemplo, de este alma vegetativa, Robert Jastrow, uno de los grandes estudios, viajó, fue presidente de la NASA, incluso, yo te recomiendo que puedas leer este famoso libro, que lo publicó el editorial Saban Científica, yo lo tengo también en PDF, pero no te lo voy a regalar, salvo que difundas, a ver, psicología, ya, te comento, mira, Robert Jastrow tiene un famoso libro que se llama, El telar mágico, que te habla acerca de la historia del cerebro humano, este, Jorgen Klaas, Robert Muñoz, y todos los emprendedores, los neuro, la neurogrator y todo lo demás, sacan todas sus posiciones, parece que desde ahí, te cuento que hay tres tipos de cerebro, el cerebro vegetativo, o el cerebro reptiliano, el cerebro sensitivo, el cerebro reptiliano se dice en las personas que le brían mucho los ojos, que tienen mucha concentración, que tienen bastantes reacciones rápidas, el alma sensitiva, que tienen los animales, también el hombre tiene ese cerebro, se le llama ahí el cerebro mamífero, que es un cerebro donde se desarrollan las emociones, ¿por qué los seres así como nosotros, tanto como los primates, tanto como los pingüinos, ¿por qué tenemos emociones y sentimientos? Porque la naturaleza nos ha proveído de eso, porque nosotros tenemos pocas crías, y al tener pocas crías, nos desarrolla más el instinto de protección y todo, ¿ya? Por eso, bueno, eso explica pues la teoría del cerebro, y luego la parte racional, que es el neocórtex, ¿no? Que es la parte más, que supuestamente, es la que controla todo, ¿no? Pero no controla todo, pues, dice Pulitas, lo que más predomina es el cerebro vegetativo, si tú no cuidas bien tu cerebro, si a tu cerebro no le haces escuchar agua, si a tu cerebro no le haces ver el color verde, o a tu cerebro no le haces ver plantas, tu cerebro se estresa, porque un cerebro tranquilo, durante miles de años, ¿cómo ha tenido que estar tranquilo? Ha tenido que ver agua, escuchar agua para saber que va a vivir, ha tenido que ver lo verde, porque tiene que ver los frutos, ¿qué más? Ha tenido que escuchar el viento, ¿qué más? Claro, Pisi Pulito, eso le alimenta tu cerebro, ¿por qué crees que la gente que es millonario, la gente que para chévere, que siempre tiene energía, siempre dice, no, voy a ir a desestresarme a tal sitio, me voy a desestresar a la naturaleza, la gente que le gusta la naturaleza, son gente importante, o sea, gente que tiene otro tipo de alma, claro, por ejemplo, la gente que vive encerrada en la ciudad, esto es totalmente diferente, está lleno de electricidad, no me pueden ni descargar las energías, que lo mandan a la raíz, ni toma buena agua, después de tomarte agua pura, pues dice Pulito, tu agua pura de los nevados, es otra cosa, señor Jesús, por eso que los junza, busca, H-U-N-Z-A, los junza, oye, los junza, viven hasta los 130 años, y una señora de 70 años parece de 30, de 26 años, pueden buscar, busquen, de acuerdo al agua que consumen, ¿tú qué consumes? Agua malograda, le echan cloro, los hierves, tú dices que de 100 grados, a 100 grados que mueren todas las bacterias, eso es lo que te has dicho, profesor, ya hirvió, profesor, espérese, está sonando mi quetera, ya, ya murieron todas las bacterias, no es como tomar el agua natural, el agua maniante, algo, pues, bueno, y si, pulito, ya, la garganta, ya se me va, vamos a terminar de explicar Aristóteles, a ver, listo, ahí están las almas, ¿no? Lean a Robert Yastro, les recomiendo, para Aristóteles, se tiene una ética, ¿no? El hombre busca la felicidad, pero, ¿qué es la felicidad? Es ejercer la naturaleza humana, ¿y qué es ejercer tu naturaleza? O sea, es ser lo que tú eres, es como si tú te compras un antivirus, ¿para qué chicharrón te sirve el antivirus? Para que me elimine los virus, igualito, tú también, si tú eres humano, tienes un programa humano, y tienes que desenvolver tus cualidades humanas, si tienes piernas, ¿para qué chicharrón, qué es las piernas? Pues para correr, si tienes cerebro, ¿para qué es el cerebro? Para pensar, y si tienes, no sé, emociones, ¿para qué es? Para controlarlo, para ser sensible, para ayudar a los demás, y también hablaba de la tía no ética, que era la felicidad contemplativa, era especial para los filósofos. En cuanto a su política, él hablaba de los tipos de gobierno, dice, el bien del hombre, es el bien de la ciudad, y el bien de la ciudad, es el bien del hombre, o sea, había una interrelación de bienestar, si la sociedad está bien, yo estoy bien, si la sociedad está mal, yo estoy mal, si la sociedad está mal, yo estoy mal, si yo estoy bien, si la sociedad está bien, yo estoy bien. ¿Cómo se llama eso profesor? A eso se le llama el animal político, o sea, el hombre es un son político, un animal político, claro, porque vive en la ciudad, político, tenía una famosa frase, Aristóteles, que decía, solo los animales y los dioses, viven fuera de las sociedades, obvio, veis y pulito, porque si tú vas a nacer, obviamente, para que tú estés vivo, para que tu cerebro esté vivo, mejor dicho, ¿qué busca tu cerebro? busca pues que lo cuiden, ¿no? Por eso que ni bien naces, tienes que hacer el costado de tu mamá, imagínate, tu mamá te deja, ya, fuiste, el hombre es un animal político, decía Aristóteles, es un son político. A ver, vamos a ver los puntos de aquí, en el caso, por ejemplo, ya hemos visto la parte práctica, ¿no? que es la ética y la política, las productivas, las poesías, y las teoréticas, vamos a ver las teoréticas, ¿ya? A ver, en el caso de las teoréticas, tenemos la primera, la metafísica, más allá de lo físico, obviamente, eso que está más allá de lo físico, no tiene las características de lo físico, pues entonces no sería metafísica, sería física, metafísico, más allá de lo físico, trata las primeras causas y los primeros principios de la realidad total, ¿cómo es esa realidad total, profesor? Es inmutable, es inmóvil, eterno, puro acto, acá analiza, puro acto, o sea, siempre es, profesor, pero antes de que exista, alguien lo inventó, oye, es puro acto, o sea, siempre es, siempre ha sido, siempre será, pero antes de que aparezca, oye, entiende, es puro acto, siempre es, siempre ha sido, por eso, lo que pasa que tu cerebro está acostumbrado a ver, pues, causa-efecto, o sea, el hijo viene del padre, el padre viene del abuelo, el temblor viene de un epicentro, y así sencillamente, claro, eso ocurre en un mundo de movimiento, hijo, pero en un mundo donde está más allá de lo físico, no ocurre eso, pues, no se sujeta a las reglas físicas, ¿cierto? Entonces, por eso que ese principio, esa sustancia suprasensible, o sea, más allá de lo físico, a eso le ponen Dios, los medievales, Aristóteles no le llamó Dios, le llamó primer motor, motor inmóvil, eso lo va a tomar santo Tomás, y lo va a formalizar, lo va a analizar, lo sistematiza, y plum, se lo mete al CD de los cristianos, y con eso sustentan, por eso que los que estudian teología, ¿hay alguien de ustedes que va a estudiar teología? Ahí, por ejemplo, estudian un montón de Aristóteles, estudian un montón de Aristóteles, ah, ya, profesor, listo, primer principio, primera causa, o también más conocido como causa incausada, es que claro, pues, no puede tener otra causa, pues, lo que sí tiene causas es el mundo real, ¿no? El mundo del movimiento, ¿no? Sí, hay causa, efecto, pero el otro que está más allá de lo físico, obviamente no tiene las mismas características, ah, y ojo, se piensa a sí mismo, bien, luego, dice que el ser, lo que nos preguntamos, su ontología, el ser tiene varios sentidos, uno de esos sentidos es sustancia, porque yo puedo preguntar por ser finalidades, y la sustancia, o sea, lo que nosotros conocemos en la realidad, está compuesto por dos cosas, ¿sí o no? por ejemplo, la carpeta, repito, de madera, y también le han dado una forma, todo tiene materia y forma, la célula, también, tiene materia y tiene forma, entonces, a eso se le llama el cinelón, o compuesto inseparable, tanto la materia como la forma van juntos, ahí se me echa con Platón, pues, porque Platón decía que no, que la idea predomina, la idea es la esencia, ¿no? Bien, en el caso de la física, ¿qué hay en la física, en el mundo físico? A ver, profesor, el movimiento, para Aristóteles, para ti, movimiento es como tu perro se mueve de tu sala a tu cocina, ¿sí o no? Ese es el movimiento, no, hay un tip para Aristóteles, el movimiento, en general, es el cambio, porque cuando algo se está malogrando, se está pudriendo, también se está moviendo, cuando algo se está regenerando, también se está moviendo, obviamente que Aristóteles, por eso que tiene una visión más amplia del movimiento, por ejemplo, generación, una planta está creciendo, se está moviendo, corrupción, también se está moviendo, alteración, también se está moviendo, o sea, cuando yo, por ejemplo, tengo un vaso de agua y lo muevo, se mueve, o en aumento, tu perro está engordando por la cuarentena, se está hinchando, tu cuya está creciendo más, se está moviendo, movimiento por aumento, por disminución, y también por transformación, ¿cierto? Sí, profesor, me estoy convirtiendo, profesor, dicho sea de paso, es mi mejor versión, profesor, es mi mejor versión, muy bien, vamos, te quiero ver Barbie, te quiero ver Rocky, ya, a ver, seguimos, y luego, habla de las causas, ¿no? acá vamos a aplicar la misma, profesor, la misma carpeta, si la misma carpeta, ya, ¿qué es el movimiento en general? Mira, acuérdate, esto te puede ir en el examen de admisión, esto de acá, es el paso de potencia al acto, o sea, es lo que va a ser potencia, es lo que todavía no es, pero lo que está en potencia, por ejemplo, te voy a tirar un cachetadón, ya, eso está en potencia, cuando ya, pum, te tiro la cachetada, eso está en acto, ahí es lo que va a ser, y lo que es, ¿sí? Ahora, en el caso de las causas, las causas perdidas, o las causas incausadas, en este caso de la carpeta, por ejemplo, no, son cuatro causas, ¿ya? La causa material, que es donde yo voy a aplicar la idea de, o sea, voy a aplicar la forma, el plano de la carpeta, la causa eficiente es el que lo hace, el carpintero, la causa formal es el plano, y la final es la finalidad, o sea, ¿qué es lo que vamos a construir, ¿no? La carpeta, ¿para qué? Para que se sienten, mi profesor, listo. Muy bien, jovencitos, ha sido un gusto haber conversado con ustedes, ahí les he explicado, tanto a Platón, como a Aristóteles, ¿sí? De un modo largo, a ver, más bien, tómemele foto, a ver, tómemele foto, ahí una fotito, por favor, conmigo, a ver, una fotito conmigo, a ver, ahí, tómemele foto, para que te acuerdes, porque, a ver, ¿cuál es la finalidad de la pizarra? Que cuando tú veas la pizarra, tú te acuerdas de lo que hemos hablado, ¿sí o no? Obvio que esta pizarra no le sirve de nada, no le sirve en Dimichi, a los que no han escuchado en la clase, después de decir, Pulito, estás loco, estás loca que tienes, ahora pensando en el amor, nada más. Ya, ¿está bien? Uno, dos, tres, va, ahora, acá también. Claro, porque la otra vez un profesor vio, dijo, ¿qué es? Es una pizarra, que con eso va a ingresar, ya imagínate, pues, imagínate, imagínate, listo, acá también, sí, Pulito, mételo una foto, ¿sí? Muy bien, jovencito, nos vemos, no coman cosas saturadas, descansen, chévere, y descansar, también es una manera de prepararse, ya, todo, todo te preparas, tu preparación es 360 grados, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando verles también, todo involucra, todo influye. Sí, profesor, hasta cuando mi mamá reniega, también, por eso hay que hablar con tu mamá. Ya muy pronto vamos a hacer una reunión con los padres de familia, presentándoles también nuestro nuevo programa de estudios para el 2021 y todo lo demás. Ya, jovencito, que tengan una bella noche, hasta pronto. Gracias.